¿Qué es el estudio de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es el estudio de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cómo pueden ser artrosis, ictus, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, asma y cáncer, entre otras? Hasta un total de 10. Lo que observamos fue una asociación constante, importante, cuantitativamente, entre haber padecido algún trastorno mental y posteriormente tener la probabilidad de una enfermedad física crónica. Esa asociación se mantuvo estadísticamente significativa y cuantitativamente importante, incluso ajustando por factores de riesgo conocidos como tabaco, la educación, el país, etc. El tamaño de esa asociación variaba entre un 20% más de riesgo hasta el doble de riesgo. Estos datos lo que nos sugieren es que padecer un trastorno mental es un riesgo de padecer una enfermedad física crónica más adelante. Por tanto, es importante pensar en la prevención primaria de la enfermedad crónica en los pacientes mentales, cuanto antes mejor y en cualquier nivel de asistencia sea la atención primaria, la especializada o el hospital.